Estamos con una seleccionada nacional de esgrima, Aranza y Nostrosa. Bienvenida a Tiempo Extra, ¿cómo está ahí? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues. ¿Interesados en conocer tu historia? ¿Y vamos a combatir también? Me dijeron. ¿Me da miedo? ¿En serio? ¡Ay! Con suerte, te toqué. Una familia dedicada a la esgrima. Tu padre, tu tío Paris y Nostrosa, tus abuelos. Por parte paterna, mi abuela y mi abuelo. Los dos hacían esgrima, ahí se conocieron. ¿Descubriste este deporte y te enganchó al tiro? Fue de a poco, porque igual es un deporte que requiere mucho ensayo de error, ensayo de error. Hacer muy bien los movimientos, la idea es que sean como de sensaciones. Tenía que explicarle a mucha gente qué es lo que era la esgrima. Es como esgrima y te hacen así, siempre, todo así. Y ahí les tengo que explicar. Igual es bacán como sentir la curiosidad de la gente. El traje de grima, yo lo tengo marcado porque así no se me pierde. La chaquetilla eléctrica, que esto es lo que hace contacto con el florete. Un lado va conectado ahí. Y esto, bueno, va por dentro del cuerpo. Y esta parte va conectado a esos cables que están colgados. Y este perrito va conectado a la chaquetilla eléctrica. Suena o blanco válido o blanco no válido. Esa es la careta. ¿Careta? Careta. Te he quedado, te he quedado muy chica. ¿Cuándo tú dijiste, yo puedo ser buena para este deporte? Siempre me creí como el cuento de que era buena, pero yo creo cuando empiezas a salir a los sudamericanos. Y ahora sí. Claro que sí, punto para Chile. Tu tío París, un crack, cuatro Juegos Olímpicos, bueno, un montón de medallas. ¿Qué tan importante ha sido él como referente? Sí, un importante referente. O sea, igual nosotros crecimos con todos esos viajes. Entonces, nos despertábamos en la noche a ver los combates. Afuera, igual te reconocen el apellido porque uno tiene escrito el apellido atrás en la espalda. Entonces, a veces se me acerca gente y es como, oh, tú eres pariente de París. Tienes muchas medallas, juveniles y adultas también. La más importante para ti. Las dos medallas en Oda Sur. Tuviste que pelear el oro con una compañera de equipo. Sí. Siempre es duro, sobre todo psicológicamente, porque es tu compañero de equipo. Pero dentro de la pista no podéis pensar así tampoco. Los movimientos básicos son el, yo creo que el fondo, para respuesta, que son a la otra persona. Hazme un punto y, pero como solo para mostrarlo. Vengo acá. Con suerte te toqué. Uno puede hacer que se doble el florete. Hay que tener ahí la fuerza. Para hacer la flecha tienes que impulsarte con el pie de atrás. Te sigo. ¿Qué sacrificios hay que hacer para ser una esgrimista profesional en tu casa? ¿Quieres salir con tus amigos un fin de semana? No puedes porque tienes competencia. Te has perdido cumpleaños, me imagino. Cumpleaños, celebraciones, vacaciones con mi familia. Los Panamericanos ahí es un hito importante, una meta ahí. ¿Tienes algún objetivo ahí? Sí, o sea, el podio. Un sueño futuro. Clasificar a una Olimpiada, sea París, sea Los Ángeles. Oye, despidámonos con una flecha. Con una flecha. ¿Cómo se va? Flecha, ¿no? Sí, flecha. Vamos. Tú me contás. Uno, dos, tres.